Hoy, y vamos a hablar con alguien que tuvo mucha repercusión cuando estuvo hace pocas semanas en nuestro programa. Es ex asesor de narcotráfico del Estado Nacional, Jorge Rodríguez. Jorge Daniel Schnittman, te habla aquí, Radio Rebelde, el programa La Voz y la Opinión. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos con un programa fuerte, muy fuerte, con testigos reales, testigos de atentados, testigos de narcotráfico, en tu caso, testigos de los atentados en Baja de Israel, a la AMIA, no hay que olvidarse de Río Tercero. Sí, excelente, excelente. Río Tercero, Río Tercero me olvidaba también, todas explosiones, y que todas tienen una genesis, que son las promesas de Menem en su momento. Bueno, queremos hablar con vos para que nos pongas al tanto qué es la realidad de lo que pasa en Rosario. ¿Qué son esas torres paralelas que hay al río ahí en Rosario? Las hizo Elstein, Eduardo Elstein, el paisano nuestro que maneja mucho poder económico, porque dicen que están desocupadas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Rosario y por qué no se soluciona este terrible flagelo que son los narcotraficantes, que ya están muy fuertes en la Argentina? Bueno, como sabés, yo viví en Rosario y durante décadas fui a visitar a mis tías, mientras estuvieron con vida mis tías judías. La situación de Rosario comienza en un proceso de degradación gradual y creciente desde 1910, 1920, que se la llamó la Chicago Argentina, en alusión a la Chicago de Alcapone. Hubo personajes como Chicho Grande y Chicho Chico, y esto es una historia de violencias que lleva a esta violencia actual, donde la tasa de domicilios es cuatro veces superior a la tasa de promedio anual que se mide cada 100.000 habitantes. Entonces, esto se va retroalimentando, tenés ya quinta o sexta de generación de bandidos, pibes que en su casa no han visto lo que es el trabajo, hubo procesos de industrialización en Rosario pero después que se pararon, y cada vuelta de tuerca es un enfoque más profundo de la marginalidad y de pobrezas salvajes. De tal forma que en el día de hoy, entre la tercera y cuarta parte de los barrios de Rosario, toda la zona sur, todo el oeste, todo el noroeste, está copado por bandidos. Más de 150 bandas operativas, independientemente de que hay tres grupos grandes, que como hacemos son los monos, Alvarado y el perugano Rodríguez Gatón, este gran piloto de avión que traía la cocaína de Bolivia. Ahora, Jorge, perdón, pero la ministra de Seguridad dice que los grandes cabecillas están todos presos, que son 400, están todos presos, dice. La ministra de Seguridad no sabe nada de seguridad y narcotráfico, lo único que sabe esta señora es hacer compras de bienes para fernalia militar o policial, a dos o tres veces el valor marcado, como queda demostrado con lo que se llama las lanchas judías, que en realidad no son judías, son israelíes, que están ahí tiradas y que no sirven para el tránsito interno por ríos, sino justamente para la guerra. O sea, lo que diga esta mujer es muy relativo. Llevó 450 gendarmes, la mitad de esos efectivos no los llevó porque ya estaban, los hizo desfilar como si recién llegaran. Y para que tengamos una idea, 400 efectivos eran la suma de dos comisarías de policía federal que tenía 54 comisarías. O sea, 450 no es nada, no sirven absolutamente para nada. Y el problema además es que estamos con una policía, la policía de Santa Fe, que no sirve ni para ser de perro. Lo mandás a vigilar y te mueven los ligustros. Está absolutamente poderida de pies a cabeza, por ahí hay un 10-15% del personal que es honesto, pero no sirve para nada. Entonces se va sumando, los fiscales, hubo años donde hubo 300 homicidios, solo descubrieron 10. Fijate la capacidad de investigación de los fiscales y de los jueces. 10 sobre 300, es un número que se pierde. O sea, hay que agilizar la cabeza si es un 3 o 4% de estlarecimiento. Está podrido el sistema penitenciario y este gobernador parecería un imbécil, porque además ya fue el tipo ministro de seguridad. Y gracias a la hijaputez esa de la foto de Bukele, este tipo, el gobernador, es un asesino, objetivos, objetivamente, de las cuatro muertes que hubo de los dos policías, el muchacho que manejaba ómnibus y el cuarto muerto que se me fue ahora, ¿cuál fue? Porque a este imbécil se le ocurrió sacar la foto de Bukele, cuando Bukele dijo que el modelo de él, suponiendo que sea un modelo que tiene 5.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, ese modelo con 5.000 denuncias, Bukele mismo dijo que no sirve para Argentina. O sea, todos los que están actuando son parte del problema, por eso no van a resolver absolutamente nada, y van a seguir con los negocios de toda clase política santafesina que hace 30, 40 años convive con los narcos y los bandidos. ¿Qué se puede hacer con todo esto, con todo este estofado? Porque uno escucha esto y dice, bueno, estamos hasta las manos, porque de Rosario pasan enseguida a la provincia de Buenos Aires, que ya están, vos nos contaste, están aquí en Capital, pero digamos que acá está un poquitito más controlado, no sé por qué, ¿no? Pero está más controlado que en Rosario. Lo primero que se puede hacer es usar la cabeza, dejar de comprar humo que es gratis, no pagarlo, y darse cuenta de que el narcotráfico no tiene soluciones policiales ni militares. Lo único que se puede hacer con los narcos es lo que hizo Portugal en el 2011, que empezó un proceso de despenalización de las sustancias estupefacientes, están las entrevistas que pueden ver en YouTube, donde los jefes policiales explican que año a año bajan los delitos y los crímenes desde que se tomó esa medida. Ahora bien, ¿es algo fácil? No, es muy complicado. Parafraseando al doctor Mariano Moreno, es un plan de operaciones, porque es económico, social, cultural. Esto no pasa que, entonces, quiero droga y voy y la compro porque es gratis. No, 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 tengo que ir al médico, a la farmacia, con la receta, etcétera, etcétera. Y si soy pobre, el Estado me la da gratis. Todo eso sale mucho más barato. Pero además, lo que hizo Portugal, pateó el fondo monetario para usar recursos propios y poder empezar a modificar esa situación en que Portugal estaba absolutamente colapsada con el tema de las drogas. Tu comentario de este debe ser así, seguramente debe ser así. Pero además en Rosario y en la provincia de Santa Fe, hay cientos de financieras truchas. Algunas a dos o tres cuadras de la municipalidad. Hay una a 50 metros. Todos las conocen, y esto se ha tratado con Vicentín y los ladrones del campo, que Vicentín tendría que haber por lo menos 30 tipos detenidos, los últimos directorios y todas las planas gerenciales de los últimos 20 años. Y es que no pasa nada, porque es la impunidad. ¿A qué se dedican estas financieras, Jorge? A lavar justamente los dineros de la gente del campo, como la llamaría el psicótico este del presidente, que es la gente que vive no pagando impuestos, falsificando los datos de exportaciones, liquidando las exportaciones cuando se le cantan hasta López, y además que necesariamente esto se ata con Vicentín al narcotráfico. Porque si no, ¿cómo la lavan? ¿Cómo la lavan? Porque es muy fácil seguir el rastro. No es muy fácil, es muy complicado seguir el rastro. Pero se lo puede hacer, seguir el rastro del dinero, deja huellas digitales por todos lados. Si no, hoy en día no sabríamos que Estados Unidos tiene 130 millones de drogadictos, la tercera parte de la población, y que los cinco bancos norteamericanos más grandes lavaron plata del cárter de Sinaloa y de todos los cárteres mexicanos. Es muy fácil, es muy trabajoso al principio. Pero después la guita va saltando, va saltando, va saltando, y vos ves los recorridos. Pero bueno, estamos en Argentina. ¿Quién va a tener los huevos para hacer eso, Jorge? Como vos decís, estamos en Argentina. Si la DEA no lo puede hacer, la DEA es droga entre amigos, ¿no? Si la DEA no lo puede hacer, o no quiere hacerlo, por algo es. O sea que acá los presidentes de todos los países del mundo, inclusive las potencias más grandes, saben perfectamente que está la droga dentro de sus países y no pueden hacer nada tampoco. O sea que se puede decir que el partido está perdido. Hay que ver hasta cuándo uno puede aguantar en esta pequeña tribu de los que no estamos del lado de la droga, estamos sanos por ese lado, ¿no? Sí, acá la magnitud del negocio, además de la droga, son las exanciones que se hacen para venderle protección a los comerciantes, secuestros express, robo de automotores, hay un montón de cosas, pero el último asesinato me olvidé, un abrazo a la familia del playero. El playero de la Comisión de Servicio. Sí, 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 el supuesto sicario fue en chancletas a pegarle tiro. Esto no se ve en ningún lado. Un sicario no va en chancletas. Los sicarios van en zapatillas para poder correr más rápido. Y se fue de ahí como si no hubiera pasado nada. Sí, son los soldaditos. O sea que tenés una mezcla de soldaditos que están limados, pero ojo, muchos de los tiroteos, como cuando mataron al policía el otro día en la puerta de estar en el hospital, se producen, por ejemplo, por coches que van andando y van disparando y no erran un disparo. Eso está hablando de importantes y formados tiradores. Pueden ser policías, pueden no ser policías, algunos serán gendarmes, pero la posición es tal que todas las fuerzas federales están implicadas en ello. De hecho, hubo dos policías, jefes de la delegación Santa Fe de Policía Federal, que estuvieron detenidos por sus vínculos con los crímenes, y hubo otro comisario también de la Federal, que camino a la ciudad de Santa Fe, se valió adentro del coche con su ayudante femenina, que no está claro si era un amante. Hubo un tiroteo adentro de un auto entre dos policías. Fíjate de qué cosas estamos hablando, del nivel de pudrición que implica todo esto, y donde nadie investiga nada, porque vuelvo a lo mismo, toda la clase política santafesina está sucia de pies a cabeza. Por ahí hay algunos que no, seguramente hay algunos que lo han matado, hay gente que la han hecho callar, pero no vamos a pretender soluciones de un tipo que te dice que detuvieron a todas las cúpulas cuando fue el Ministro de Seguridad, estoy hablando del asesino pasivo o no, que es el gobernador, y bueno, ese tipo no hizo nada tampoco, porque no sabe de seguridad. Está en las roscas políticas, tan estúpido que provocó la foto. Claro, terrible. Jorge, te agradezco. ¿Tenés algo más importante para decirnos, o lo dejamos para la semana que viene y seguimos con el tema a nivel mundial, inclusive? No, tengamos esperanzas, porque como dicen los redondes, cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, y realmente con todos estos de barajustes, en algún momento va a tener que salir una luz, van a tener que aparecer espacios políticos que empiecen a plantear el tema en serio, que se dejen hablar boludeces, que en la Argentina no se producen drogas, en la Argentina sí se producen drogas, se lo digo a los periodistas que alguien les paga para decir que acá no se producen drogas. Déjense de joder, muchachos, digan la verdad, porque el día de mañana van a tener hijos y nietos drogadictos, y a ver quién carajo los va a ayudar mientras ustedes repiten la retaíra de que en la Argentina no se producen drogas. Jorge Rodríguez, ex asesor del Estado Nacional en justamente el tema narcotráfico. Gracias, Jorge, por tu experiencia y tu conocimiento y tu verdad. Gracias, querido. Gracias a vos, un abrazo.